Por allá está Charlie y por allá está, pues, Rump. No de Roma, sino Rump. Así que, un gustazo, muchachos por acá son jovencitos. Yo soy más joven que ustedes, pero no importa. A ver, ¿cuándo deciden unirse y formar la agrupación? Bueno, de hecho nos unimos en high school, donde todos compartíamos la misma pasión por la música y de ahí decidimos empezar nuestra carrera artística como agrupación. Cuando dice que por la pasión por la música, ¿qué les interesa, pues, comunicarse, transmitir a través de esto, de lo más lindo va y la música? Bueno, a través de nuestra música queremos transmitir alegría, queremos transmitirle mucha, mucha frescura, mucha juventud a las personas así que nos siguen. O sea, es algo muy fresco, algo novedoso, sí. Tan fresco y tan novedoso como esto. Sexy Attitude, hábleme de esto, de esta producción y de esta canción, de este sencillo. Bueno, es algo al tema bien fresco, Sexy Attitude, es algo de, vamos a ser bien sensual, que, bueno, que es en intimidad cuando tienes a esa persona que te gusta tanto y, nada, al maestro Sergio George unimos el talento con el gran Nico Gomez también, compositor y gran amigo, y salió esta canción que ha tenido gran sensación. No, suena muy bien, la estoy oyendo, Sexy Attitude, es el primer sencillo, pero ¿cuándo viene el disco, eh? ¿Cuándo viene todo completo? Sí, estamos trabajando en eso. ¿Cuándo? Yo pienso que para finales de este año ya podremos terminar el disco completo, estamos trabajando todavía en promoción de lo que es Sexy Attitude, pero estará muy pronto a finales de año, yo pienso. Además de esta producción que viene en camino, ¿qué otros proyectos tienen en cuestión? Bueno, por ahora mismo mucha promoción, mucha promoción en radio, televisión, ya estamos abarcando lo que es NTV3, todos sus canales, Puerto Rico también está con, o sea, ha tenido buena aceptación nuestra música en Puerto Rico, en todas las partes del mundo, en Chile también, por todos lados. Uno dice, ha tenido buena aceptación, pero ustedes son jóvenes, son carismáticos, como Sexy Good Looking, son solteritos, por ahí están amarraditos. Solteritos todos, así que... Ya lo saben, eh, chicas, todos están solteritos. Así que no hay problema, ¿eh? Y solteros y a disposición. Y a disposición, eso es correcto, porque... Y más adelante nos van a cantar, ¿no? Sí, 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 Sexy Attitude. Se quedan aquí con nosotros. ¿La feria les gusta? Me encanta. Nos encanta. Bueno, mire, ahora vamos a pasar directamente con Mariana en la feria, que se encuentra con Matt Hancher. Así que, señorita...